Un nuevo videito para el canal de los 11, estamos en Dark Weasel, una serie que ya sabéis que es Roleplay tratando de una historia que se contará a poquito a poquito. Y como ahora mismo el primer episodio fue Roleplay, no quiero ser muy Roleplay. Aquí no fue que caben y tenía estas cosas, lo que pasó fue que dije, no mames, quiero ir a una aldea y me puse a buscarla. ¿La encontré? Sí. Y de paso que encontré todo esto, no sé ni que son. Ah sí, este hechizo de escuración. Tengo un hechizo de escuración y encontré esto que lo quiero poner por aquí. No, 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 no. 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 Y aparece y está, uy, vamos. Y quise ir a la ciudad porque en la ciudad, en el pueblo puede ser más cosas y es más. задачa, como sabéis, no es tan mod de los vampiros. Pero yo no quise meter tantos vampiros en mi serie, o meter en muchas cosas. Esta serie la quise más Hacer cosa de ¿Cómo decir esto? Más de magos y eso Pues o nombre Entonces nada Hostia No había revisado esto todavía Porque quería grabar para poder revisarlo Pero bueno Todo este hierro Y si, esto sería Esto no es mi hermano, pero Mi hermano como compañero Pero os digo, esta serie va a ser Epicísima Combates épicos también Y también Y también transformaciones Así que yo solo os digo Que escribí por el canal Viendo todo lo que pasa en esta serie Porque, amigos, les voy a poner Mucho para que se entereis De la historia y todo Así que también encontré estos libros Que se me dio cosas, este no sé Los me dice Porque, como dije Estaba viniendo para acá Media hora buscando una Pincha aldea Y nada Voy a perder estos hechizos Ya que estoy También Ah, si Esto lo puse en el video Que esto es algo Para que Los hechizos no me duelen tanto recargar Esto Esto aquí Esto aquí Ya sé Ya sé que será También no avisé Creo que sea no avisé Lo voy a poner Vamos a ver Ah, es verdad Está la line Roque, no quiero tocar esto No sé Screwed Smiths No entiendo Ah, si También tengo estos scrolls Pero es que no sé Bueno, lo siento señor ¿Tú qué haces? ¿Esto es un dardo veneroso? Snowball ¿Y si hacemos un muñeco? Me quedé me saco el copio raro ¿Cómo verga uso esto? No tengo idea También por este hechizo Tampoco se encerró Ay, casi Tal vez me lo tengo que poner aquí No, vamos No hace nada Bueno, ehm Ay, Dios Ok, como una va ¿Ustedes como me vieron como una barra? Yo vi como por un segundo una barra En mi cabeza Lo que sí puedo hacer con esto, Siriana Porque al Nether no iré Así que yo digo, al Nether no iré Tal vez sí No se sabe Bueno, yo sí que se me abre su inventario Quiero hacerme herramientas de esto Ah, no, esto no, de agua, no De obsidian Pero No, de obsidian es normal, me vale Pero cuesta mucho Aquí son seis Creo, sí, seis No Perdón, chicos Esto hay un raro Esto hay cinco Esto hay cinco Esto hay ocho No, nueve Sí, ocho Esto hay siete Y esto hay cuatro Se hacen más de doce Y no Me quisiera hacer mucho más hechizo Sí, pero Bueno, eh Como digo Esta es un episodio en el roleplay Así que Por eso lo quiero hacer así Ya el siguiente sí lo será Y el siguiente ya lo será muchísimo Pero esto es para decirles De cómo va a ir esta serie Y quiero que la veáis muy atentos Porque Shadow World no tuvo mucho apoyo Y quiero que esta tenga Y tampoco muchas series mía Están teniendo mucho apoyo Y no sé si es porque YouTube No notifica los videos O O por qué me recabe Así que Bueno Voy a dormir Creo que Voy a dormir Y voy a acabar el video aquí ¿Saben por qué? Porque Mañana Mañana será un día especial Porque habrán dos videos Como hoy Así que Estéis atentos ¿Me lo van a subir a la serie? Sí Pero no hay capítulos Es un rol Que Normalitos Así que Nos vemos mañana Chau Si Y Más Y Más